Avances Valera Noticias La mañana de este jueves, sujetos desconocidos lanzaron una granada fragmentaria modelo M26 de fabricación israelí a la sede de la subdelegación del 6CPC en Valera, la cual no accionó y afortunadamente no dejó lesionada. Especialistas antiexplosivos del SEBIN LARA se trasladaron hasta la sede detectivesca y realizaron la detonación controlada del artefacto de explosivos sin daños, luego de 7 horas de haber sido detectada en el estacionamiento de dicho cuerpo de investigaciones. Al final de la tarde de este jueves, las autoridades regionales de seguridad ofrecieron declaraciones en relación a esta acción criminal y otras acciones ejecutadas por ambos organismos. Las acciones que se han venido tomando desde el día lunes con el bloque de búsqueda de captura, el ministerio público, la pensionía delegada del Estado Trujillo y los organismos de seguridad contra las bandas delictivas y los grupos generadores de violencia que desde el día lunes han sufrido más considerables y se le ha dado un duro golpe. Y en representar en las acciones, en la mañana de hoy, sus retos desconocidos lanzaron una granada fragmentaria a la sede del PSPT, específicamente en los detalles del estacionamiento, la cual no ha accionado. Fue necesaria la intervención de los expertos en explosivos del servicio Bolivarera de la inteligencia nacional para poder detonarla en un lugar seguro. Posteriormente, la información se venía manejando de dos sujetos de alta peligrosidad, posibles actores materiales del lanzamiento de esta granada y fue allí como se sucedió. Se supuso otro enfrentamiento aproximadamente a las 10 de la mañana el día de hoy en el sector La Floresta, cerca del cementerio de Valera, donde dos sujetos, un mayor de edad y un menos de edad, fueron abatidos. Al cierre de esta semana, siete antisociales murieron en diferentes enfrentamientos con los organismos de seguridad. Dos este martes en La Puerta, tres el miércoles en la población de La Cejita y dos ayer jueves en el sector La Floresta. Reportó para VEN TV, Walter Rurtado, Valera Noticias. Para mayor información, visítanos en www.valeranoticias.com Avance Valera Noticias es una producción para VEN TV, reservados todos los derechos. Trujillo, Venezuela 2015.